A unos 20 kilómetros de la ciudad de Managua, se encuentra uno de los centros turísticos de preferencia. Es la Laguna de Jiluá, donde se siguen los parámetros de seguridad. Es agradable, todo bien, gracias a Dios. Estar pendiente por los niños, sobre todo. Quien va a disfrutar, pues en familia siempre, pues, y siempre tomando las precauciones de vida. Bastante atractivo usted, que se ve ahí con el clave. Siempre me ha gustado estos trajes a mí, porque se divierten los niños con uno. Además, veo que está disfrutando sanamente, tomando las medidas de seguridad. Correctamente, sí, así es, porque tengo que cuidarlos, y no es mentira. Ahora hay que estar con el Cristo, sobre esta enfermedad, y hay que cuidarlos a ellos. Nada, aquí. Ah, pues sí, así. ¿Hay seguridad? Sí, gracias a Dios, ahí anda la policía, gracias a Dios, está todo bien. Sí, por el mover. Está bien, gracias a Dios, todo sano. Hay seguridad, hay seguridad. Sí, están los puestos médicos, cualquier cosa, tenemos los médicos. El agua, que está rica. Me gusta el ambiente, está sano, está bien ubicado. La inversión que ha realizado el Instituto Nicaragüense de Turismo en la infraestructura turística, permite realizar diferentes actividades en la Laguna de Jiluá. Verónica Palacios, su crónica TN8.